La comunidad afrodescendiente, docentes, profesores y comunidad en general, participaron activamente en la conferencia Cátedra de Estudios Afrocolombianos y Etnoeducación, liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Hoy se está realizando la Cátedra de Estudios Afrodescendientes y Etnoeducación y realmente estamos muy satisfechos de la acogida que le dio la comunidad de Barranca Bermeja a este tema, porque la asistencia ha sido masiva, es bien importante que Barranca Bermeja esté en el compromiso con los afrodescendientes porque es un tema que se tiene que empezar a tratar en las instituciones educativas y con la conferencia del día de hoy estamos seguros que este tema ya lo vamos a tener en cada uno de los colegios de Barranca Bermeja. Más de 240 personas estuvieron atentas a esta interesante conferencia donde se brindaron parámetros importantes para promover la reflexión sobre la capacidad de la escuela y de las prácticas pedagógicas para promover una educación libre de discriminación desde apuestas interculturales. Para nosotros realmente ha sido muy enriquecedor saber de dónde venimos, nuestras costumbres, nuestras razas y aprender aún más con los confederesistas que nos vienen dando, unas personas muy capacitadas y muy bellas. Y de antemano agradeciéndole también a la alcaldía de Barranca Bermeja. Excelente porque nos han enseñado cosas que en realidad no sabíamos, pues que yo no sabía y que por tener este tono de piel no somos menos y que afro-descendientes somos todos. Asimismo se busca evitar la discriminación en las escuelas y en la sociedad. Y esta capacitación que nos está dando es muy importante para nosotros como maestros porque de una manera u otra nos incluye en la educación de los niños a no tratar de tacharlos. Hay niños en los salones que discriminan a otros, sea por sus familiares, sea por su descendencia donde ellos son más claritos que los otros niños. Entonces eso nos ha ayudado mucho y hemos aprendido mucho en este taller. De esta manera la administración municipal contribuye a resaltar las raíces del colectivo afro y brindar lineamientos en etnoeducación para las comunidades afrodescendientes.